Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos de nuevo. Hoy contaremos una nueva historia. Veamos cuál será. El caso de Lorenzo. Entremos a su mundo. El caso de Lorenzo. Escrito e ilustrado por Isabel Carrier. ¡Poc! A Lorenzo un día le cayó un caso encima. No se sabe muy bien por qué. A causa de este caso, Lorenzo ya no es del todo como los demás. ¡Hola! Necesita mucho cariño. Es muy sensible. ¿Estás bien? Le encanta escuchar música. Tiene un montón de cualidades. Pero a menudo, las personas solo ven ese caso que arrastra por todas partes y lo encuentran raro. Incluso, un poco inquietante. Además, su caso le complica la vida. Se atasca en todas partes. ¡Clin! 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 Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para poder llegar. ¡Clin! 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 Y se queda así durante mucho tiempo. Poco a poco, la gente se olvida de él y no le preguntan nada, ni le hacen caso. Pero las cosas no son así de sencillas, afortunadamente. ¿Hola? ¡Hola! ¿Niño? ¡Hola! Existen personas extraordinarias. Lorenzo, mira. ¡Lorenzo, ven! Existen personas extraordinarias. Basta con cruzarse con una para volver a tener ganas de sacar la cabeza del caso. Lorenzo, así, o también así. Poc, pic, poc, pic. Le muestra sus puntos fuertes. ¡Lorenzo, qué bonito! Le ayuda a expresar sus miedos. Ella cree que tiene mucho talento. ¡Lorenzo, te hice esto! ¡Toma! ¡Gracias! Dijo Lorenzo. El caso sigue estando ahí, pero es más discreto. Y sobre todo, ya no se atasca en todas partes. ¡Voy! Adelante, Lorenzo. Adelante, Lorenzo. Esto lo ha dibujado Lorenzo. ¡Oh! Es muy interesante. Ahora le encuentran un montón de cualidades. No obstante, Lorenzo sigue siendo el mismo. ¡Oh! 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 Fin El mensaje que la historia nos regala es que todos y todas tenemos características diferentes y tenemos que aprender a aceptarlas. El respeto a los demás es importante para todos para hacer de este mundo un lugar mejor y que siempre hay personas dispuestas a ayudarnos a superar las dificultades para mirar la vida más fácil. Este fue el mundo de Lorenzo. La próxima semana iremos a otro mundo. ¿Me acompaña? ¡Hasta la próxima!